Vamos a hablar de la situación que hay en Europa, porque dentro de muy poquito tiempo hay elecciones en Italia y Giorgi Meloni parte como clara favorita. Marien Vallejo. Sí, muy buenas, Alba. Los italianos están llamados a las urnas el próximo 25 de septiembre y según las últimas encuestas publicadas, el bloque de centro-derecha tiene una gran ventaja con respecto al resto de partidos. En el último sondeo publicado antes del silencio de 15 días obligado por la ley de Italia, vemos cómo el apoyo al partido Fratelli de Italia no deja de crecer. El partido político de Giorgia Meloni consolida su liderazgo con el 25,1% de los votos, registrando un gran crecimiento sobre todo este último mes de agosto. Unos resultados que convertirían a Meloni en la primera mujer que asciende a la presidencia del gobierno de Italia. Por detrás de ella se encuentra el partido demócrata de Enrico Leta, seguido del movimiento Cinco Estrellas que superaría el número de votos a la liga de Matteo Salvini. El partido de Berlusconi, por otra parte, el partido Forza Italia, permanece estable con un 8% de los votos. Unos sondeos con los que podemos comprobar que las políticas anti-inmigración con las que pretende volver a levantar a su país han convencido de lleno a los italianos. Estamos ante unas encuestas que hacen evidenciar el auge de la derecha en toda Europa. Europa parece despertar poco a poco del sueño multicultural de la nueva izquierda. Las nuevas corrientes progresistas no saben cómo abordar temas como la inmigración y su mensaje está cada vez más vacío para una ciudadanía que empieza a sufrir y mucho los problemas derivados de las políticas socialcomunistas. El buenismo generalizado en Europa en cuestiones de inmigración ha derivado en la creación de las famosas zonas no-go, que no son otra cosa que mini-estados islámicos en el corazón de Europa. En estas zonas, los robos, las violaciones, la intimidación religiosa y la inseguridad son el pan de cada día. Obviamente, el problema no viene de ahora, pero los medios subvencionados al servicio del marxismo cultural se han encargado de silenciar esta situación hasta que ha sido demasiado tarde. Por tanto, no puede sorprender a nadie el auge de partidos de derechas que hablan sin tapujos de este y otros temas, convertidos en tabú por la izquierda y su cultura de la cancelación. Así, hemos asistido en los últimos días al histórico resultado de los demócratas de Suecia que han quedado segundos con un 20,6% de los votos. Esto podría derivar en una coalición de derechas para gobernar Suecia los próximos cuatro años. Para más inri, la izquierda sueca se ha desangrado en votos en zonas de alta inmigración como Malmo, en favor de partidos de corte islamista. Una situación que, teniendo en cuenta los índices de natalidad, se agudizará en los próximos años. El problema de la inmigración en Suecia es de tal magnitud que Magdalena Andersson, primera ministra sueca, reconocía lo siguiente. Se ha permitido que la segregación llegue tan lejos que tenemos sociedades paralelas en Suecia. Vivimos en el mismo país, pero en realidades completamente diferentes. Una situación parecida se vive en Italia, donde el partido Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni al frente, aspira a encabezar la coalición de derechas que las encuestas colocan como favoritas para ganar las elecciones del próximo 25 de septiembre.